Bueno, hoy van a conocer la ciudad de Montero, esta es una ciudad que es un municipio de Santa Cruz del departamento, aunque se llama así, igual la capital también se llama Santa Cruz esta es una ciudad pequeña que queda en la carretera que va para el Chapare, hacia la parte tropical de Cochabamba y pues van a conocer ahí algunas calles, pues la ciudad no es muy grande, más bien es chica bueno, ahí vamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.